¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo soy Natalia y el día de hoy les traigo un tip. Hace muy poco lo descubrí y me ha funcionado muy bien. Y es el cómo doblar más fácil nuestra funda nórdica con nuestro relleno. Pero antes quiero darte unos puntos que yo veo positivos en comprar una funda nórdica y son... Ocupan muy poco espacio a comparación de una cuelcha o un edredón. Son muy, muy fáciles de lavar. Hay cantidades de diseños en fundas nórdicas. Son mucho más económicos que los edredones o colchas. Realmente solo necesitas un relleno, pero si no tienes el relleno puedes reciclar tus colchas o edredones. Es lo que yo ahorita voy a hacer. Así que menos plática y vamos a empezar. Lo que vamos a necesitar es nuestra funda nórdica al revés. La vamos a acomodar en nuestra cama para encima poner el relleno o en este caso yo la colcha. Aquí como la colcha es un poco más grande que mi funda nórdica lo único que hice es doblarla de acuerdo al tamaño para que no quede boluda. Ya que está listo vamos a hacer dobleces. Como si hicieras un rollito. La verdad son como 4 o 5 dobleces aproximadamente. Y ya que está listo voy a buscar mis puntas y las voy a meter del lado contrario. Solito va a regresar de la manera correcta que tendría que estar. Por eso es muy importante que esté al revés para que cuando ya lo saques ya quede perfectamente acomodado. Y solo nos queda poner nuestras puntas y decorar la cama como tú quieras. Y eso es todo. En verdad creo que me tardo más explicándolo y espero que no sea tan tedioso. No es nada complicado. Antes yo la verdad me tendría que meter y apelar con las puntas y todo. Y esto es súper súper sencillo. Espero te haya gustado. Eso es todo por el video de hoy. Yo soy Natalia. Nos vemos en un próximo video. Pero mientras te mando un beso, un abrazo y buena vibra. Bye! ¡Gracias!